¡Maldito Flores! ¡Tres, dos, uno, tiempo! A ver, nego, voy a hacer más supremo Y voy a dejar tu cabeza de mierda por suelos Ahora mismo voy a decir una mano arriba ¿Qué va a pasar? Que me meto en tu terreno ¿Has visto, nego? Yo soy el mejor de este juego Voy a meterte tres tiros que van a ser jenos Respóndeme algo por lo menos Si no me hagas padeados que son de mierda y no puedo ¿Pero qué te voy a responder? Si no me has dicho nada, cabrón Aprende lo que pongo sobre la improvisación Estito Flores, hijo puta, yo lo voy a partir en dos Se paga un reservado y solo para ir a la salajón Así que aprende lo que yo le voy diciendo Se ha venido contra mí, pero en verdad en la estructura Tienes toda la cara de un marronero de barrio Te falta el Americaner y ponerte a ofrecer posturas ¿Ofrecer posturas? ¿En serio? ¿De verdad tú eso me vas a contar? Muchas posturas me puedo formar Pero junto al Kama Sutra con tu Facebook o Telegram No sé qué va a contar ¿Qué tú me estás contando? ¿Me dices que eres bueno? ¿Que eres alguien más random? ¿Que tienes el estilo? ¿Que estoy improvisando? No mires que te miro y te giro hasta el tanto Es verdad, es verdad Que ese Kama Sutra nego Mientras me chupa la polla también me come los huevos Así que aprende lo que pongo compañero Con ese flequillo vete a Skullcut luego Así que aprende lo que estoy matando Nunca se discute Puedo llamar a mi colega que te pele Que es el duque Si quieres te lo pongo hermano Yo soy más constante Pero encima te di una sobredosis edulcorante ¡Tiempo! 1, 2, 3, 2, 1 ¡Se la lleva a cabeza! ¡Aquí! 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 ¡Gracias!